Pues amigos, aquí en lo que dice el bicho a punto de entrar a la escena y con unas personitas bien bonitas que son tan importantes en la función como son las personitas que nos maquillan, que nos peinan y que siempre tienen llamados también súper tempranos, siempre están de buen amor y siempre con una sonrisa. Así es que pues hay que aprender de esto y no se pierdan la siguiente burbuja, vamos a seguir viendo cómo se graba esto, es lo que dice el bicho.